Se baila así El ritmo sabroso Se goza más El ritmo yo lo gozo Se baila así Tú quieres palachar Se goza más Oye, con qué bailar Se baila así El ritmo de Puerto Rico Se goza más Es el que me gusta más Se baila así Oye, de aquí para allá Se goza más De allá para acá Se puede vacilar Es que mi suena es tropical Y que se puede vacilar Es que mi suena es tropical Y que se puede vacilar Es que mi suena es tropical Y que se puede vacilar Es que mi suena es tropical ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.